... Continuando con el mes sagrado del ramadán, desde el CIM se han organizado diferentes conferencias y eventos para conmemorar este mes sagrado. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Taufik Chedadi, es investigador en ciencias islámicas, está estudiando sociología en la UNED, y bueno, también ha formado diferentes comunidades islámicas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido a Melilla. Gracias. Pues es la segunda vez. Y cada vez que vengo, la verdad, estoy muy contento por la hospitalidad y la gente es maravillosa, la verdad. Estoy pensando ya en instalarme aquí. ¿Viene desde Madrid? Sí, desde Madrid, exactamente. Y como comentaba, investigador en ciencias islámicas y sociales. Sí, correcto. Esto es mi formación académica, más o menos, es lo que estudié. Son temas dentro del ámbito social, el ámbito religioso, donde suelo moverme, donde más conozco cosas. ¿En este ámbito usted además ha formado diferentes comunidades? Sí, la verdad que sí. Al principio estaba viviendo en Cataluña. Entonces, ahí, en un contexto social, desde los primeros días del fenómeno inmigratorio, teníamos ciertas preguntas, desde preguntas de quién somos, de identidad, después de existencia, de coexistencia, de convivencia. y teníamos que, pues, así como decíamos, coger el toro por los cuernos. Teníamos el deber de ser ciudadanos, pero también teniendo, pues, así en cuenta nuestras raíces, siendo, pues, profesando una religión musulmana. Dentro de este ámbito, tenemos que formular, pues, una existencia adaptada, contextualizada, como ciudadanos musulmanes y españoles. Y el medio era esto, a través de la sociedad civil, formando identidades religiosas, culturales, para, pues, trabajar para el bienestar de todo el mundo. Da igual si es musulmán o no. Hoy vamos a poder asistir a esta conferencia, la tolerancia religiosa en una sociedad multicultural. ¿Dos apuntes sobre esta conferencia? Pues la conferencia se trata de un valor que está tan reivindicado hoy en día, que es un valor universal, ya no pertenece ni a cristianos, ni a musulmanes, es un valor universal. Y no se trata solamente desde el punto de vista ético-político, sino también vamos a tratar desde ya su evolución histórica, desde ya aquella Edad Media, las guerras de religión, para tomar una buena elección, para que estas cosas no se repiten y para garantizar todo un derecho constitucional a partir del artículo 16, que garantiza nuestra libertad religiosa, como se le dan a los españoles, en este caso, musulmanes. Y vamos a tratar ciertos ejemplos, de esta convivencia, no solamente desde el pasado, el ejemplo de Toledo, que siempre es el mejor ejemplo de esta convivencia, tolerancia entre las tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos, pero también hoy en día es posible tener una sociedad tolerante y también podemos educar a nuestros hijos desde los colegios, institutos, universidades, este valor que no se queda solamente abstracto, sino que tenemos que llevarlo a cabo en la familia, en la sociedad, en la política, en todos los ámbitos. Se nos llena la boca cuando hablamos de tolerancia, como usted bien ha dicho y ha apuntado, un valor universal, ¿pero qué es la tolerancia? Pues buena pregunta, esto hay que estar en toda la charla. La tolerancia, pues esto, la verdad no me gusta la definición de la RAI, desde ya su origen latín, es aguantar, soportar y aceptar. Si no, creo que la tolerancia es reconocer al otro, y yo, pero con otro nombre, con otra religión, soy yo mismo, pero otro. Entonces, me veo en el otro, como en mi espejo, soy tolerante, acepto al otro, aunque no comparto sus creencias, sus prácticas, al fin y al cabo, vinimos de la misma raíz humana, y pues compartimos esta tierra, y tenemos que vivir y convivir, y si no hay tolerancia, no podemos llegar a vivir y convivir, en paz y estabilidad. Pues la tolerancia es un reto, es un desafío que tenemos que luchar y reivindicar, empezando desde la propia casa, hasta lo más alto, hasta el parlamento, hasta los partidos, hasta la vida misma. Y la tolerancia no solamente, así, cosas que se dicen como palabras, sino son cosas que comportamientos, como dicen en inglés, un state of mind, un estado de mente, y la tolerancia se vive, se practica, y se reivindica siempre. Un concepto, la tolerancia, que si hacemos un recorrido histórico, y nos retrotraemos, por ejemplo, a la Edad Media, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues lamentable, te doy las gracias por esta pregunta, lamentable, en nuestro contexto occidental, teníamos que ir a la tolerancia, porque había intolerancia, y sobre todo, la reforma y la contrarreforma, ¿qué hacíamos? ¿No aceptamos al otro, por diferencia de religión? Pues esto, nos matamos, y por eso hemos tenido estas guerras largas de religión, entre católicos, protestantes, y después, por otra parte, lo que han sufrido los propios judíos. Por eso, a partir del siglo XVI, XVII, el concepto de tolerancia ha nacido para un poquito, encontrar una solución, que al final, que nos vamos a matar cada uno al otro, no había otra solución, sino que reivindicar esta tolerancia. Y con la ilustración, los filósofos de la ilustración, empezando desde Jean-Luc, hasta Voltaire, hasta estos grandes personajes que han aportado a la humanidad, pues ha reivindicado este concepto, este valor, para que la humanidad, pues tenga una salida, porque la guerra no es la mejor solución, y mucho menos, ha hecho bastante daño por este proceso histórico, hasta llegar hoy en día, después de dos guerras mundiales, hemos tenido, pues la declaración universal de los derechos humanos, y la tolerancia, junto con la dignidad, con otros derechos, formaba parte de algo que puede caracterizar una vida estable y pacífica. Por eso, hoy en día, también reivindicamos esta tolerancia, y tomamos muy buena elección de los errores históricos, y con esto más, en nuestro contexto hoy en día, pues reconocer al otro, de otra religión, de otras prácticas, nos hace bastante falta. Debiéramos de aprender, pero nos encontramos en un contexto, por ejemplo, ahora mismo, político, absolutamente convulso con la situación bélica que se está viviendo, donde la tolerancia queda absolutamente pisoteada. Pues la verdad, lo malo de la política es que ya, es esto, conceptos tan sagrados y tan universales, los políticos, por intereses económicos o políticos, pues se olvidan de estos valores que durante las campañas electorales, durante esos discursos largos, pues ya sabes, nos han... Siempre hemos escuchado estos discursos, pero lo que vemos hoy en día es bastante lamentable y en el Corán, como libro sagrado nuestro, tenemos ya un versículo que casi a todo el mundo conoce, quien mata a un ser humano es como si hubiera matado a toda la humanidad, a la humanidad entera. Pues yo ahí quiero reivindicar esta tolerancia hoy, mañana y siempre. Sin duda, hay algunas ciudades que sí que son ejemplo de coexistencia, multiculturalidad, un poco por la idiosincrasia de la ciudad en sí, y Melilla, por ejemplo, y la otra comunidad de otra ciudad autónoma, como Eceuta también, pues sin duda son ejemplos donde diferentes comunidades y religiones tienen que convivir, tienen que participar del pulso de la ciudad y por lo tanto podemos decir que hay una sociedad multicultural en plena regla. Pues la verdad que sí, yo como vengo del mundo de la sociología, en nuestro sitio siempre damos estos dos ejemplos de la buena convivencia, de la tolerancia entre las tres grandes religiones, incluso no celestiales, como la hindú, por ejemplo. Son ejemplos no solamente teóricos, sino prácticos. Cuando hablamos de la tolerancia no quedamos con conceptos abstractos, así teóricos, sino aquí son palpables y concretos. Si alguien quiere ver la tolerancia así, de una manera palpable, que venga a vuestra ciudad, a Melilla, es mejor ejemplo. La tolerancia así vive, se practica y esto para nosotros que pedimos a Mel que cunda este ejemplo en el resto del mundo. El ejemplo de la ciudad autónoma de Melilla junto con la de Ceuta son ejemplos por excelencia de la tolerancia, de la convivencia, de la coexistencia. Pues religiones y culturas y una sociedad multicultural viven en paz, en armonía y todo el mundo dentro de lo que es reivindicar sus derechos y cumplir con sus obligaciones es el mejor ejemplo para una ciudad y sociedad. Ciudad y sociedad tolerante. Se podría educar conciencias. Antes hablaba de abrir mentes de alguna manera que está muy ligado al concepto de tolerancia. ¿Cuáles serían los mimbres y cuáles serían los cimientos o obleros que tiene que nacer una sociedad tolerante, multicultural y cuáles serían estos ejemplos y el camino en definitiva? Pues el mejor camino es nosotros en el Corán la primera ley o versículo que ha sido revelado era leer. ¿Qué sabemos del otro? ¿Qué sabemos de su cultura, de su religión y sus prácticas? Yo como musulmán conozco a mi hermano cristiano, conozco su cultura, sus creencias, su religión, su historia y la misma pregunta, ¿el cristiano qué conoce del Islam? Las cosas así, estereotipos que salen en los medios y estas cosas, pues tenemos que hacer este proceso y luego nos conocemos, hay diálogo entre nosotros, pues este es el primer paso, tenemos que educar desde el currículum escolar de los colegios, los institutos, el otro cómo se dibuja, siempre hemos reivindicado por ejemplo en el caso islámico, en el caso musulmán, los servicios de texto pues poca cosa dan de este Andaluz de estos 8, 9 o 10 siglos, cuántas páginas, quién conoce a Abnul Hazm, quién conoce a Abnul Arabi, menos mal que conocemos a Abnul pero fuera de esto solamente había una persona y creo que esto tenemos que empezar a reivindicar este pasado glorioso de todos nosotros, no es algo propio de, no, es propiedad de la humanidad y esto es lo que tenemos que dar un paso por parte gastronómica también, pues ya se nota esta interculturalidad y yo creo que este paso lo tenemos que dar entre todos y qué es mejor que los colegios, qué es la educación, la educación tiene que educar en estos valores de convivencia, de pluralidad, de diversidad, aunque somos diferentes pero también somos iguales, el reto ahora es de verdad ¿aceptamos nuestras diferencias? Pues ojalá que poco a poco vayamos aprendiendo, la verdad que sí, pues ojalá, como decimos, Inshallah, la palabra viene de la arma también, si Dios quiere y también si tenemos voluntad, la voluntad de la propia gente, junto con la voluntad política por supuesto, y codo a codo estoy optimista, la verdad, estoy optimista y nuestros hijos es el futuro, si vamos a inculcar estos valores a nuestros hijos, pues Inshallah, ojalá, tendremos esta sociedad tolerante y que puede vivir y convivir en paz y que se armoníen. El único camino para que vayamos siempre en pro de algo mejor. La verdad que sí, pues no hay otro camino y caminando se hace el camino, como decía el poeta. Gracias por estas paradas. Vosotros, estás haciendo una buena labor, la verdad, muchísimas gracias, feliz y muy para el Ramadán y feliz Pascua y que la gente se ve feliz. Feliz Ramón. Gracias.